En este video, vamos a profundizar en el funcionamiento de un motor de combustión interna, desglosando sus componentes clave y explorando cómo opera. Un motor es una maravilla de la ingeniería compuesta por varios componentes vitales que trabajan en armonía para convertir el combustible en potencia mecánica. Echemos un vistazo a estos componentes. La base de nuestro motor de combustión interna es el bloque de cilindros. Aloja las múltiples cámaras cilíndricas llamadas cilindros donde ocurre la magia. El diámetro de estas aberturas se llama diámetro del cilindro. La mayoría de los bloques de cilindros se crean mediante fundición, típicamente de hierro fundido. El proceso de mecanizado define la forma intrincada del bloque. El bloque de cilindros contiene pasajes intrincados para el flujo del refrigerante. Estos pasajes ayudan a regular la temperatura del motor, previniendo el sobrecalentamiento. Dentro del bloque de cilindros encontrarás canales de aceite que dirigen el aceite a diferentes partes, asegurando lubricación y reduciendo fricción. Las técnicas de fabricación y los materiales crean bloques de cilindros robustos y ligeros que ayuda a mejorar la eficiencia del combustible y el rendimiento general vehicular. A continuación, pistones, barras de conexión y cigüeñal. Los pistones son componentes cilíndricos que se mueven arriba y abajo dentro de los cilindros. Los anillos de pistón crean un sello entre el pistón y la pared del cilindro, evitando la fuga de gases de combustión. Generalmente, están hechos de aleación de aluminio por su ligereza y resistencia al calor. Las barras de conexión conectan los pistones al cigüeñal mediante los pernos de manivela. Esto convierte el movimiento lineal de los pistones en el movimiento rotacional del cigüeñal. Los cigüeñales se fabrican mediante un método de forjado, que implica dar forma al metal a través de una deformación controlada bajo alta presión, produciendo cigüeñales de alta resistencia. Luego, se mecanizan para eliminar el material excedente de un bloque metal y crear la forma deseada. Este método se utiliza para la precisión y la personalización. El cigüeñal puede someterse a tratamientos térmicos como el temple y el revenido para mejorar su resistencia y durabilidad. El cigüeñal y los pistones están conectados en el bloque de cilindros. La cabeza del motor, a menudo llamada el cerebro del motor, juega un papel crítico en la gestión del flujo de aire, combustible y gases de escape. Las cabezas del motor tienen dos tipos de puertos. Puertos de admisión que permiten la entrada de aire y combustible en los cilindros, y puertos de escape que liberan los subproductos de la combustión. Las válvulas se colocan dentro de los puertos que regulan el flujo de aire, combustible y gases de escape. La válvula de admisión permite la entrada de la mezcla de aire y combustible, y la válvula de escape expulsa gases. Un árbol de levas presenta lóbulos de leva, cada uno diseñado para mover una válvula específica. El árbol de levas está posicionado en el motor, y el árbol de levas controla las válvulas, moldeando el rendimiento de un motor de combustión interna. La forma de cada lóbulo de leva, perfil de leva, determina el tiempo y el grado de movimiento de la válvula. La cabeza del motor con válvulas y árbol de levas está unida a la parte superior del bloque de cilindros. El método más común es una unión atornillada donde los tornillos aseguran la cabeza del motor al bloque de cilindros utilizando un par de apriete. Antes del ensamblaje, las superficies cabeza-motor y bloque-cilindros se mecanizan a asegurar planitud y sellado adecuado. Una junta es un material diseñado que se coloca entre la cabeza del motor y el bloque de cilindros para crear un sello hermético y sin fugas. La correa distribución, cadena distribución, conecta el cigüeñal y el árbol de levas, asegurando que giren en perfecta sincronía. Las poleas tensora mantienen la tensión de la correa de distribución, evitando el deslizamiento y asegurando un funcionamiento suave. Una correa de distribución está hecha de goma y reforzada con fibras resistentes, lo que garantiza durabilidad y flexibilidad. Las cadenas de distribución son de eslabones de metal, que ofrecen robustez y longevidad. Las cadenas de distribución están lubricadas, con aceite, reduciendo la fricción y desgaste. Colectores de admisión y de escape. Estos componentes son como los pulmones y las arterias del motor, regulando la entrada de aire y la expulsión de gases de escape. Los colectores de admisión y de escape suelen estar fabricados con materiales que pueden soportar altas temperaturas y la corrosión, como el hierro fundido o el acero inoxidable. El colector de admisión es responsable de entregar una mezcla de aire y combustible a las cámaras de combustión del motor. El colector de escape recoge y canaliza los gases de escape de los cilindros del motor hacia el sistema de escape. Sistema de inyección de combustible. Una bomba de combustible extrae el combustible y lo entrega bajo presión al raíl de combustible. El raíl de combustible distribuye combustible a los inyectores, asegurando entrega uniforme de combustible a cada cilindro. El inyector de combustible rocía combustible en una fina niebla dentro de la cámara de combustión. Permite controlar la entrega de combustible. Bueno, veamos cómo operan juntos estos componentes y cómo funciona el motor. El proceso de combustión tiene cuatro tiempos. Un tiempo de admisión. La válvula de admisión se abre a medida que el pistón se mueve hacia abajo, permitiendo que una mezcla de aire y combustible entre en la cámara de combustión. Durante segundo tiempo con presión, el pistón se mueve arriba, comprimiendo mezcla combustible, aumentando presión-temperatura. Tres tiempos de potencia en los motores de gasolina. Una chispa de la bujía enciende la mezcla comprimida, creando una explosión controlada que empuja el pistón hacia abajo. Los motores diésel usan la ignición por compresión. Alta relación de compresión comprime la mezcla de aire y combustible en un espacio más pequeño antes de ignición. Esta compresión aumenta su temperatura y presión. La mezcla de aire y combustible se enciende por las altas temperaturas de compresión. La fuerza de la explosión empuja el pistón hacia abajo con una potencia tremenda, convirtiendo la energía explosiva en movimiento mecánico. Durante tiempo escape, pistón se mueve hacia arriba, expulsando gases quemados a través. Válvula escape Para asegurar una lubricación adecuada, el aceite de motor se bombea a través del motor. El aceite de motor forma una delgada capa protectora entre las partes móviles, reduciendo la fricción y el desgaste. Durante el funcionamiento, la bomba de aceite es impulsada por el cigüeñal del motor, asegurando un flujo continuo de aceite. El aceite de motor lubrica las guías de válvula y el árbol de levas en la culata, y lubrica los pistones y el cigüeñal en el bloque del cilindro, asegurando un movimiento suave. Cárter de aceite está situado en la parte inferior del motor y sirve como el contenedor principal para el aceite de motor. Para gestionar el intenso calor generado durante la combustión, estos motores incorporan un sistema de refrigeración. Este sistema utiliza una mezcla de agua y refrigerante para regular temperatura del motor con la ayuda del radiador. A medida que los pistones del motor se mueven hacia arriba y hacia abajo, impulsan la rotación del cigüeñal, convirtiendo el movimiento alternativo en energía rotacional. Esta energía rotacional se transfiere ahora al sistema de transmisión para empujar las ruedas hacia adelante. Y ahí lo tienes, la cautivadora sinfonía de un motor de combustión interna. Una armoniosa coreografía de piezas y procesos convierte el combustible en movimiento, impulsándonos hacia adelante. La próxima vez que arranques tu motor, recuerda la intrincada danza que alimenta tu viaje. Hasta entonces, sigue explorando y mantente curioso. Gracias.